Tienes unas manos muy bonitas Gracias Y los ojos también Y la boca Oye, pero te estás fijando en mí como si fuera la primera vez que me vieras Es la primera vez, Maricuza De las otras, hay una que mejor será olvidarla Y las demás veces, bueno, estaba siempre demasiado asustado Menos aquella tarde, ¿te acuerdas? Que te esperé para despedirme de ti Nos miramos Fue tan lindo que Durante todo el viaje estuve pensando en ti Cualquier canción que ponía me parecía que hablaba de ti y de mí Fíjate que creo que por estar pensando en ti Choqué con un venado ¿Con un venado? Siempre, Silvania, de noche Tú sabes, ellos se asustan con las luces de los carros Y saltan a la autopista ¿Y qué le pasó al venado? ¿Otra? ¿Pero tú también? Oye, todo el mundo me pregunta qué le pasó al venado Parece que a nadie le interesó lo que me pasó a mí Oye, me costó dos mil quinientos arreglar ese carro Y creo que el venado ni se ha enterado de lo que pasó Maricosa Me gustaría pedirte algo Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo Es que nunca lo he hecho ¿Pedirme qué? Que sea mi novia, Maricosa ¿Me estás declarando? Creo que es eso Solo falta que me respondas Y ojalá sea que sí Sí Eh, perdón Pero yo creo que ya es hora de que se termine la visita Maricosa tiene que descansar y levantarse temprano, así que... Sí, sí, no, no No se preocupe, señora Yo me voy ahora mismo Mañana quiero volver, ¿ok? Se lo dice a tu mamá Está bien Pero no tienes que salir corriendo Quédate un ratico más Por mí me quedaría la vida entera, Maricosa Así Al ladito tuyo Sin que nadie nos separe nunca Oye, Solina, mi hermana Lo que tengo que contarte bien La pucha vino y vaya Loco ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué rayos haces de generado este en esta casa, chica? ¿Será posible que nos hayamos vuelto locos todos aquí en esta casa? Y Solina ¿Qué hace este tipo aquí, Solina? Ay, Cheo, por favor, cálmate, viejo Que todo el mundo me dice que me calme esta noche, ¿eh? Yo lo que tengo ganas es reventar ya Mire, Cheo Déjeme explicarle ¿Y a qué me vas a explicar tú? No, no, no Suéltalo Suéltalo, mi hermana Lo que te voy a dejar es apartar la cara de aquí No, no Cuéntame, solina Espáltalo Es que no quiero que lo toques No quiero que lo toques ¿Pero qué es lo que está pasando aquí en esta casa? Eso, eso es lo que quiero saber yo Que no entiendo nada de lo que está pasando aquí Pero, señor Cheo Es que no me ha dejado que le explique Yo tengo permiso para ver a Maricosa ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo tengo autorización de ella para verla, ¿eh? Sí Mira, muchacho, desaparécete de aquí ¡Desaparécete de aquí, amor! ¡Cheo! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Mira Deja, Maricosa Es mejor evitar Yo te llamo después Mira Ay, mi hermano, por favor ¡Fuera de aquí, degenerado! ¡Fuera! Ay, Cheo Pero, ¿cómo tú has hecho esto, viejo? Pero tú me vas a decir eso a mí, Solina, ¿eh? Tú eras la que no podías haber permitido Que ese miserable pisara esto Yo no estaba de acuerdo En que eso sucediera Y tú, Cusita, ¿eh? Tú sentada con ese tipo ahí Fui yo quien decidió recibirlo Él me quiere y yo lo quiero a él ¡A la base, a Dios! Y nos hicimos novios esta noche Ya todos están enterados Y va a seguir viniendo ¡A la base, a Dios! ¡A la base, a Dios! ¡A la base! ¡A la base, a Dios! ¡A la base, a Dios! A la base, a Dios! Y va a seguir viniendo Gracias. ¿Te despierta? Sí. No, 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 no. Encienda la luz. Mamá, no está. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Te sientes mal? No. Al contrario, Alejandro. Me siento mejor que nunca. Anda, bésame. Bésame, anda. Abrazame. Bésame. 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 Agarraditos de las manos como si fueran un par de noviecitos. No, 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 no. Ay, qué cómico, Cheo. Eso parece cosa de comedia. ¿De comedia? Y tú qué cositas se metió en el medio, que si no. Tú sabes que yo me quedé con las ganas de partirle la jeta al hijo de Coscuí, ¿verdad? Bájala vos, Cheo, que vas a despertar a Coquito. Ay, Cheo, tú sabes que mi hermana me ha llamado como tres veces, ¿verdad? Está de lo más nervioso. Dice que le metimos tremendo embarque. ¿Barque por qué, chica? Ella se debería sentir feliz de que somos nosotros los que vamos a criarle a su hijo. Bueno, pero parece que ella ya se lo había prometido un matrimonio. Mira, Rita, si todavía fuera ella quien iba a criar a Coquito, ¿pero tú sabes lo que es dárselo a una gente extraña, chica? No, 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 no. Coquito no va a salir de esta casa. Que aquí va a vivir como un príncipe. Mira la cuna que le conseguimos, ¿tá bonita? Sí. Y nuevecita. No, Evelio me prometió darme el corral del nieto. Ay, tengo que montarle el columpio en el patio. Mañana mismo se lo mando. ¿Qué columpio? Pero, pero si Coquito está muy chiquitico todavía. Pero, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que se va a quedar así toda la vida? ¿Eh? Él va a crecer y con lo que está comiendo, tú verás que muy pronto lo vamos a ver dando vuelta por aquí, carrera por toda la casa. Espérate. Ay, Cheo, viejo. Te ves arrebatado con ese niño. Estás babiado. Hablas de él como si fuera un muchachón. Lo voy a llevar a la piscina para enseñarlo a nadar. Y para eso sí que no necesito esperar que crezca. Lo puedo llevar así chiquitico, ¿tú no sabes? ¿Tú estás loco, Cheo? Sí, chica. Si los niños deben aprender desde chiquitos. Vaya, para que sepan defenderse en el agua, Rita. Y no sufran accidentes, vea. Mira, muchachas, si yo me erizo cada vez que sale en el periódico, cada vez que yo veo una noticia de que hay un muchacho ahogado, vaya, vaya, yo te digo a ti, chica. Los padres deberían ocuparse de enseñar a nadar a los niños. No, yo sé, lo que pasa es que es muy aburrido estar ahí metido en el agua con el chiquito. Pero si todos los padres hicieran eso, Rita, yo te aseguro que a ti que no habrían tantas desgracias que lamentar. Pero, mi amor, tú no eres el padre. Oye, yo soy el padre de Coquito. Y es más, lo vamos a adoptar con papeles y todo. ¿Cheo? Sí. Y cuando llame la pucha otra vez, le dices de mi parte que el padre de Coquito soy yo. Y que se lo diga el sinvergüenza ese de marido que tiene. ¿Ok? Ay, cheo. ¿Y bien, Arango? Ya nos deshicimos del niño. ¿De veras? Cumplí sus instrucciones al pie de la letra lo que quiera. ¿Puedo tener una prueba? Por favor. ¿Ustedes confían en mí? No, no es eso. Lo que pasa es que yo estoy consciente de que era un trabajo difícil, riesgoso. Yo no lo digo por usted, sino por la gente a la que tuvo que emplear. Yo respondo por ellos. Pero, mientras más peligroso es un trabajo, más costoso resulta. Usted está consciente de eso también, ¿no? Por supuesto, Arango. Yo le dije a usted que no me importaba el precio. Aquí tiene lo que me pidió. Y algo más. Gracias por la propina. Usted sabe que yo sé pagar muy bien a los que me sirven. Bueno, está servido, Olivia. Este negocio está concluido. No se le olvide que queda algo pendiente. Sí. Es la madre. Ahora nos tenemos que dedicar a ella. Yo no voy a descansar hasta verla eliminado por completo de la vida de Alfredo. No será tan fácil hacerla desaparecer como el niño. Pero lo lograremos. Será cuestión de esperar el momento. Yo siempre consigo lo que me propongo. Ya baja la señora. ¿Puedo traerle un café, un refresco, un trago? No, estoy bien, Sira. Gracias. Ay, pero me gustaría tener una atención con usted, señor Ricardo. No, no hace falta. Puede retirarse. Pero es que dejarlo solo es una descortesía. Yo... Bueno, este... Con permiso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nos sentamos. Guadalupe, yo hubiese querido venir a verte antes, pero me dijeron que no te molestara y tuve que conformarte. Hasta ahora que no pude más. No te preocupes, yo... Yo he estado tratando de acostumbrarme a todo lo que me rodea. A las personas. A todas estas cosas. ¿Y lo estás consiguiendo? Arretazos. Es muy difícil inventarse una vida. Mira, Guadalupe, yo quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Dime tú. Bueno, pues la verdad yo no sé. Bueno, pregúntame cosas. O quizá mejor si yo te contara y tal vez te ayude a revivir tus recuerdos. Como por ejemplo la primera vez que salimos juntos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fuimos a una reunión de negocios. Al salir, al subir al carro, yo te dije la voy a secuestrar. En esa época todavía te he tratado de usted. Eras mi jefa. Bueno, y a partir de ahí comenzamos a acostumbrarnos a irnos al atardecer, al salir de la oficina. Y... me acuerdo especialmente un día en el viejo puente. Fuimos para ver ponerse el sol y yo te conté de mi vida, de mis cosas. Y ahí es cuando comenzamos a compenetrarnos el uno del otro. Sabes, es muy triste no poder acordarse de nada. Mi mente es como como un álbum de fotografías. Vacío. Sin un solo retrato. Lo llenaremos de recuerdos muy lindos, muy dulces, de los dos, donde no haya nada feo. bueno, dicen que el hombre con el que me casé me hizo sufrir mucho, ¿no? Es cierto. Alfredo te llenó de tristeza y desilusión. Yo tuve que darte consuelo y ayudarte a volver a sonreír, a volver a amar. ¿Y yo yo iba a ser tu esposa? Sí. Íbamos a casarnos y íbamos a irnos muy lejos, donde nadie ni nadie pudiera interrumpir nuestra dicha. para ser felices. Y todavía continúo con esa idea, llevarte muy lejos, lejos de todo este dolor que te rodea ahora. Ricardo. Guadalupe, dime que aceptas, di que sí. yo soy el único que puede hacerte feliz. Nadie más que yo. ¿Te molestó que te besara, Guadalupe? Ay, discúlpame, por favor. No es eso, es que... ¿Qué entonces? No sé, no sé, me siento muy confundida. Porque son tantas cosas las que pasan por mí y me interrogan. Mira, no quiero perturbarte, mi amor. Si quieres, me voy, volvemos a hablar otro día. No, no, por favor. No quiero que te vayas creyendo que estoy molesta contigo. Yo no importo, mi amor, la que importa eres tú. ¿Sabes? Eres muy bueno. Me das mucha paz. Y podría darte muchas más cosas si tú quieres. Sí, sí, sí quiero. Quiero empezar una nueva vida. Que no me importe para nada ese pasado que se borró. Que fue un tormento tan grande para mí que... que yo quise huir de él. Quizás es mejor que lo haya olvidado. Quizás es mejor que no lo recuerde nunca. mi amor, todos tus recuerdos serán conmigo de las cosas que viviremos juntos. estoy de acuerdo en eso que dijiste de irnos lejos. ¿Sabes? Será más fácil para mí iniciarlo todo en otro lugar. Una ciudad nueva. Una vida nueva. Tranquila. Sin sobresaltos. Me gustaría una casa en las afueras. Con un jardín. Cuidar flores. tejer. Formar. Y tener un hijo. Sí, un hijo. Un hijo nuestro. Sobre todo eso. Un hijo. Quiero tener un hijo. Se están besando. Se están besando descaradamente en la sala. ¿Quién es? La desmemoriada. Bueno, porque la señora está amnésica para lo que le interesa. Pero para jamoniarse como un cuento hombre se la atraviesa. Eso. Sí que no se lo olvidó, ¿sabes? Cira. Ay, perdón. Perdón. ¿Verdad? Es que se me olvidaba que no se puede hablar de Guadalupe delante de ti. Claro que no. Bueno, ¿y con quién se está besando? Bien, ¿cómo el hombre dice que trabaja en la organización? El tal Ricardo con el señor Ricardo es su prometido. Lo era cuando ella tenía memoria, pero ahora que no se acuerda de nada, ¿ese hombre es un extraño o no, chica? Bueno, entonces yo tengo la... La desmemoriada está besando a un perfecto extraño. Y eso no es nada. Ayer Alfredo se le metió en la habitación porque, mira, yo lo vi. Mira, pero tú te la pasas espiando a todo el mundo. ¿Espiando? No. Solo pendiente de que en esta casa se conserve el orden y la decencia. Pero claro, la heredera es la primera en Cira. yo no me quiero imaginar el escándalo que se armará cuando la internen en el maricón. A cuenta de loca se va a ligar a todos los locos. ¡Uy! ¡Ay, pobre Guadalupe! ¿Tú crees que de verdad se esté besando con el señor Ricardo? Es su novio. Y lo que yo más deseo en el mundo, mi hijita, es que se case para que Guadalupe por fin tenga un poco de felicidad. Pero ella no lo quiere. No está enamorada de él. Y no debería besarlo y mucho menos casarse con él. Eh, ¿pero qué es lo que te pasa, Violeta? ¿También te vas a poner igual que Cira? No, mamá, yo no lo digo por mano. ¿Y entonces? Es que yo siempre pensé que la señora Guadalupe se reconciliaría con el señor Alfredo. A él sí lo quiso. A pesar de todo lo que pasó, ese era el hombre de su vida. Y ya verás que cuando recobre la memoria la señora Guadalupe, ellos dos van a acabar juntos. ¿Me escuchaste aquella noche? Sí. Oí que que aún arriesgo de perder al niño. Querías que salvaran mi vida. Desde entonces conozco tus verdaderos sentimientos, Alfredo. ¿Verdad, Lupe? Estoy segura de que no me engañas. Sé que estás arrepentido del daño que me hiciste. Sé que me quieres. Dios mío. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿y esos papeles? Estoy revisando unos expedientes. Son los primeros casos que voy a tomar. Ay, pero qué bien. Al fin te voy a ver otra vez en el ejercicio de tu carrera. Y dime, encontraste dónde instalarte. Ajá. Hoy decidí el lugar e hice un contrato para rentar unas oficinas. Ay, eso sí es una buena noticia. Me tienes que llevar porque yo quiero participar en la decoración de tu bufete. Te quiero ayudar a escoger a la gente que nos emplea. Bueno, contraté a una decoradora y solicité a una agencia que me mandara personal calificado. Ajá, no te preocupes, yo entiendo perfectamente. Bueno, pero siempre hace falta un toque personal y nadie mejor que yo para conocerte justo. Tú vas a ver qué bello va a quedar todo y te vas a hacer muy bien. Te veo muy animada, estás como... Contenta. Contenta de ver qué vas a encauzar tu vida, que estás interesado en tu trabajo. Por muchas cosas, hoy es un día muy especial para mí. ¿Qué te pasa? Bueno, Alfredo, por supuesto. Yo sé que tienes suficientes motivos para sentirte deprimido. Pero tampoco es para que te eches a morir. ¿Te parece, Pusco? ¿La desaparición de mi hijo y que Guadalupe esté así? Bueno, todo eso pasará y tú tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que saber por esto. Ahora sí que la he perdido para siempre. ¿Por qué lo dices? Porque le estuve hablando y hablé como si la vida entera dependiera de aquellas palabras que le estaba diciendo. Yo tenía que llegar al corazón de Guadalupe. De esa nueva mujer que es ella. Sin recuerdos. Mis sentimientos que le hagan al pasado. Nada a favor mío. Nada en contra de mí. Tenía que enamorarla. Tenía que intentarlo. Tenía que hacer que me quisiera de nuevo. Puse toda mi alma en tratar de conquistarla. A mí que me fue tan fácil antes cuando inventaba y cuando mentía. Tantas frases dulces. Dulces. Ahora las dije sinceramente. Queriendo llegar a su corazón. Pero no lo conseguí. Bueno. ¿Quieres decir que...? Sí, tía. Me rechazó. No me dio ni una esperanza. No me conformo, Dios mío. No me conformo. Voy a seguir acercándome a ella. Voy a seguir intentándolo. Algún día, no sé cómo. No sé cuándo. Guadalupe tiene que volver a mí. Tiene que volver. Acepté a Ricardo. Me voy a casar con él. Guadalupe. ¿Tú estás segura de que eso es lo que debes hacer? Bueno, no. Segura no estoy de nada. Pero... Siento que eso es lo que debo de hacer. ¿Y por qué? Porque yo no puedo seguir así. Siento un vacío. Un vacío alrededor mío. No encuentro en qué apoyarme. Necesito a alguien en quien poder confiar. Pero, Guadalupe, nosotros te queremos. Sí, pero es distinto. Es muy diferente. Ustedes, cada uno tiene sus vidas. Y la mía es como... como un libro en blanco. Como un libro en blanco. Yo quiero llenarlo. Y yo quiero llenarlo. Quiero llenarlo de momentos vividos por mí. De emociones, de alegrías, de tristezas. Pero mías. Mías. Que yo las recuerde. Que nadie, nadie tenga que contármelas. ¿Y por qué todo eso tiene que ser con Ricardo? ¿Por qué no con Alfredo? No. ¿Pero por qué? Explícame. Porque ya una vez fui desgraciada con ese hombre. Y no quiero volver a hacerlo. Pero, Lupe, él te quiso. Él te quiere. Fue malo conmigo. Me hizo mucho daño. Fue así, ¿no? Bueno, sí. Sí, es verdad. Es verdad, pero él se arrepintió. Está arrepentido. Te lo ha dicho, además. Sí, pero de todas maneras. No puedo. No puedo. No le creo. Mira, Guadalupe. Tú lo quisiste mucho. Tu amor por él fue algo sin medida. No puede haber desaparecido. Quizás, quizás, bueno, de tu memoria sí. Pero no de tu corazón. Mi corazón. Mi corazón también está en blanco. En él también hay que escribirlo todo. Todo. Pero, Lupe, Lupe. Dios mío. Que sea yo la que te esté hablando así. Tratando de convencerte. ¿Por qué dices eso? No. No, olvídalo, olvídalo. Ay, pero Guadalupe, hazme caso. Mira, no te apures. Date un tiempo. Trata un poco más, Alfredo. Permítale que se siga acercando a ti. No le niegues la oportunidad que él se merece. Es que, no sé. ¿Sabes? Me da miedo. ¿Y él? Por favor, entiéndeme. Yo en estos momentos soy como... Como una niña que necesita protección. Me asusta un amor apasionado, posesivo. Él se me acerca y es como... No sé, como un torbellino que me envuelve. Que me aturde. Siento... Siento su deseo. Su ansiedad. Y eso... Ay, no sé. Eso me hace tenerle mucho miedo. Además... Mi instinto me lleva... A huir de él. Pero Lupe... Lupe, tienes que entender... En cambio, Ricardo... Ricardo me da dulzura. Me da seguridad. Y confianza. Y eso es lo que yo necesito... Para empezar a vivir otra vez. Bueno. ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Yo quisiera en realidad... Mira, no trates de convencerme. Ya yo tomé mi decisión. Seré la esposa de Ricardo. Y seré feliz con él. Tengo que ser feliz con él. Quiero ser feliz. Necesito... Ser feliz.